Música Fijo, que no quiero estar contigo, que por dentro me desgastas y me arrastras de vacío. Música Fijo, que no ocupo de tus besos, aunque mis labios son deseos, tan cremo no merezco. Música Fijo, que no me importa tu partida, que no eres parte de mi vida, que no me falta tu calor. Música Música Te extraño, aunque te diga que no. Música 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 Música